¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y bueno, como todos los años desde que abrí mi canal, que faltaban mis compritas veraniegas. Ya sabéis que bueno, cuando he estado en Asturias, he estado en Cantabria, en Madrid y bueno, como no, cuando surge la oportunidad de comprar así alguna cosita que nos gusta, pues a ver, yo no sé vosotras, pero hay veces que es que es un poco difícil resistirse. Y bueno, pues las compritas que os voy a enseñar, no os puedo dejar enlaces de ellas porque bueno, pues han sido en tiendas locales y bueno, en Primar, en El Tiger, en Alehop, en diferentes sitios y por eso no os puedo dejar los enlaces. Sí que os iré diciendo, de las que me vaya acordando, en qué tiendas lo compré por si tenéis alguna cerca de vuestra casa y hoy queréis, os apetece ir a ver si están los mismos productos. Bueno, como os he estado diciendo, como son de varias tiendas, hay un montón de variedad. Mirad, he comprado telas, he comprado bolígrafos. Yo tengo un problema con los bolígrafos y las cosas de papelería me rechiflan. Es que no puedo evitarlo. Y bueno, los bolígrafos que lleven así corazones, que sean así, que salgan un poco más de lo habitual, es que me encantan y no puedo evitar cogérmelo. Y bueno, bolígrafos os voy a enseñar unos cuantos porque la verdad es que como he ido pasando por diferentes tiendas, pues a ver, bolígrafos que veía y que me gustaba, pues para la colección, para qué os voy a engañar. También os traigo alguna cosita que se me ha ocurrido que nos va a venir muy bien. Es para el yoga, pero nos va a venir muy bien para el punto de cruz. ¿Qué más cositas os traigo? Agenda, os traigo... Bueno, en fin, diferentes, muchas, muchas cositas. Así es que creo que va a ser un vídeo un poquito más largo de lo habitual. Así es que cogeros un refresco, una tacita de té o una infusión o un café y vamos a empezar. Bueno, mirad, como tengo un montón de bolígrafos que enseñaros, vamos a empezar por lo que me cogí en el primar. Que bueno, en el primar, aparte de ropa, compré ropa para los niños y bueno, yo me cogí algún vaquero y bueno, aparte de todo eso, en la sección, ya sabéis que el primar tiene como una especie de sección de papelería y allí vi este bolígrafo, que mirad qué cucada, rosita con la corona. Creo que lo vais a ver en más de un vídeo cuando tenga que, en algún avance, que os tenga que señalar alguna cosita. Y mirad, me costó un euro, no me parece nada caro y son de los que se abren así. Y no es de plástico, es de metal. No exactamente igual, sino parecido a estos. Ya los había yo comprado y es que escriben súper bien. Me cogí en el primar ese y este del corazón, que yo lo tengo exactamente igual, pero en lugar de ser dorado, lo tengo en rosa, en un dorado rosado. Y como veis, también me costó un euro. Y luego lo que también me cogí y vi súper, súper, súper útil es esto. Esta tortuguita. Y diréis, bueno, ¿y esta tortuguita para qué vale? Pues mirad, vale, me costó dos euros, como estáis viendo ahí. La vamos a abrir. Y esta tortuguita vale para ponerlo en los cables de los cargadores. Los cables de los cargadores, pues se van estropeando, ya sabéis, por la zona que está la parte del cargador y el cable. De tanto quitar y poner, quitar y poner, se van estropeando. Entonces, si ponemos el cable por aquí, a ver, yo he traído uno, mirad, por ejemplo, este lo ponemos aquí, así, entra por aquí y por la barriguita. Bueno, mirad, ya lo tengo. Lo entráis así, por la barriguita, y así evitamos que por aquí se nos estropee. Yo cogí este de la tortuga, pero había más. Y me pareció una cosa muy útil, ya que nosotras, bueno, no solo las bordadoras, sino muchas más personas, bueno, pues estamos continuamente cargando tables, móviles y diferentes dispositivos. Pero bueno, yo creí que, bueno, que esto os podía gustar y creí que era una idea buenísima. Mi hijo tiene uno y la verdad que le ha ido fenomenal. Bueno, esto fue lo que cogí en el primar. Luego estuve en Santander y en Santander hay un teddy enorme. Y como no, pues pasé por allí y entré. Era grandísimo. Había un montonazo de cosas. Yo cogí en el teddy unas agujas para la máquina por un euro, dos paquetes. No sé qué tal serán, pero digo, bueno, siempre tengo que tener agujas de repuesto para la máquina. Cuando las pruebe, ya os diré. Luego cogí un paquete de estas pegatinas que a mí me vienen súper bien para poner en... Cuando tenemos... Ponemos los hilos en los organizadores estos de plástico. Pues para poner en cada uno de los agujeritos yo lo que hago es que lo corto a la mitad porque, mirad, son rectangulares, pero es que no las encuentro más pequeñas. Entonces lo que hago es que las corto a la mitad y por encima de cada agujerito pongo el número del color o el símbolo o lo que corresponda en ese momento. No me pareció caro y también me costó un euro. Luego me cogí, que me pareció súper gracioso. A mí me encantan las plantas. Y bueno, pues me gusta tener en las macetas alguna luz LED o también me gusta tener así alguna cosita como para decorar la planta. Y mirad, cuando vi esta mariquita... No, esta mariquita no. Es como una abeja. Y cuando la vi con este que es así, un molinillo, digo, bueno, esto para una de mis plantas es una monería. Me pareció monísimo. Así es que, bueno, estaba esperando nada más que a enseñároslo para ponerlo en, pues eso, para ponerlo en una de las macetas. ¿Veis? Por aquí lleva una parte que está más en punta. Esto se clava en la maceta y cuando hace aire, pues el molinillo empieza a funcionar. ¿Qué más cogí? Bueno, pues en el teddy cogí también algo, una cosa muy práctica. Y bueno, pues ayuda mucho a, bueno, pues a tener un planeta más sostenible. Y mirad lo que vi. Vi estas, estas pajitas que son de, son metálicas. Vienen cuatro y la verdad que las vi muy, muy bien. Atraen hasta su limpiador. No sabía yo. A ver, yo había visto pajitas metálicas, pero nunca traían limpiador. Y cuando vi estas con el limpiador, digo, bueno, esto está súper bien. Y bueno, mis hijos de vez en cuando les gusta tomarse o el colacá o la leche o algún refresco con pajitas. Y yo la verdad es que las pajitas de plástico no soy amante de ellas. Y bueno, cuando vi esto, la verdad es que no me pude resistir. Ahí es que da el reflejo. Me costó las cuatro pajitas con el limpiador, dos cincuenta. Y me parece que están muy, muy, muy bien de precio. Bueno, pues esto es lo que me cogí en el Teddy. Y estando, bueno, pues eso, estando en Cantabria, Allí hay un pueblo que se llama Suances, que es, de verdad, os recomiendo que vayáis a ese pueblo. ¡Qué pueblo más bonito! Hay una parte con las letras así grandes, en blanco, que ahí muchos famosos han hecho fotos. Además, todo el mundo va a hacerse fotos allí a las letras aquellas. Porque es que están en un sitio, de verdad, privilegiado, espectacular. Tiene unas fotos y unas vistas, bueno, tiene unas vistas preciosas. Y, bueno, pues estando allí, allí hay una mercería. Y, bueno, pues mercería que veo, mercería que entro. Y, bueno, esa mercería tiene un poco de todo. Tiene puntos de cruz, tiene para costura creativa, patchwork, un montón de cosas. Y, bueno, pues tenía unas telitas de patchwork que, bueno, yo elegí tres, que me parecieron buenísimas, pero tienen varias. Y, mirad, elegí esta, que me pareció súper original. Que, mirad, tiene un poco de todo. Tiene ovillos de lana, tijeras, lápices... Mirad, tiene hasta unas gafas que, bueno, que ya sabéis que las bordadoras... Las gafas casi que es un imprescindible. Y, bueno, me pareció súper bonita y súper original. Y, bueno, pues compré medio metro. Os voy a encender la luz porque es que se está poniendo súper, súper oscuro. Os voy a encender la luz que ahora mismo vengo. Bueno, ya sí con la luz, mejor. Es que se está poniendo el día súper, súper oscuro. Ya está y ya está empezando a llover. Vamos, hace un día perfecto para sentarse en el sillón y bordar, bordar y bordar. Bueno, esta es una de las telas que cogí en esa tienda. Luego cogí esta que me pareció súper original. Y, bueno, pues pensé en un proyecto que tengo yo por ahí que me encanta. Bueno, pues cogí esta telita de Nueva York. Y, bueno, en cuanto la vi, pensé en un proyecto que tengo de Nueva York. Digo, ya está. Esta me tengo que llevar yo un trocito para hacerme una bolsa de proyectos para el proyecto de... En principio, para el proyecto de Nueva York y para otros futuros proyectos. Son todos algodones y, bueno, mirad, esta, por ejemplo, es francesa. ¿Qué más cogí? Y me cogí esta, que también es una monería. Y, bueno, me pareció súper, súper simpática. Y es, bueno, pues son maletas, gorritos, bolsos... Mirad qué cosas chisteras, carteras de mano, baúles... Me parece que es una monada. Me parece súper, súper, súper bonita. No sé vosotras qué pensáis, pero me parece muy bonita. Y, bueno, pues la dirección de la tela es así. Y, bueno, pues esta es... También es francesa. Y, bueno, pues estos tres trocitos de tela compré medio metro de cada una de ellas. Y estos tres trocitos los compré en esa tienda de suances que os estoy diciendo. Y luego, estando en Cantabria de vacaciones, hay un pueblo que también está relativamente cerca de donde yo estaba, que se llama Torre la Vega. La verdad es que es un pueblo muy, muy bonito y me sorprendió porque es grandísimo. Y allí había una tienda súper curiosa porque tú entrabas y estaba todo, 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 todo lleno de estanterías hasta el techo de telas, de telas de todos los tipos, pero era muy chiquitito. Y luego tenía un pasillo también estrechito y a ambos lados de los pasillos también tenían estanterías de suelo a techo lleno de telas. Y al final de ese pasillo había también, como otra especie de habitación, también todo lleno de telas. Y, bueno, pues las telas que yo buscaba, que a mí las que más me gustan, bueno, pues son las de algodón. Estaban en esa... en la... según se entraba, que ahí es donde estaba el mostrador para pagar y donde estaba la señora atendiendo. Y en el pasillo. Y, bueno, tenía auténticas preciosidades. Pero me dijo la mujer que dice, pues ya pronto me jubilo, me queda un año. Así es que espero, espero, espero que al año que viene, cuando vaya otra vez a Cantabria, espero que todavía siga abierta y todavía no se haya jubilado la señora porque tenía unas telas monísimas. Me dijo que traía telas de un montón de... de un montón de sitios. Bueno, había telas de España, evidentemente, pero también las traía en portadas de Francia, de Italia, de Alemania. La verdad es que tenía telas muy, muy bonitas y... y algunas de ellas yo no las había visto nunca. Mirad. Una de ellas es esta. Yo la llamo la tela de las chicas. Y son, pues eso, son chicas vestidas de diferentes maneras. Mirad. Mirad. No me digáis que no es una monada. Bueno, pues de las que os voy a enseñar, cogí medio metro de estas. Luego cogí de esta de... muy veraniega de... de... Pones holidays, de vacaciones, holidays y beach, vacaciones en la playa. Pero es que me pareció súper mona las casetas de la playa con la sombrilla, la toalla y, cómo no, la vespa. Bueno, la bicicleta que no puede faltar. Mirad aquí también la cestita con las toallas o las esterillas. Vamos, no me digáis. Es que es... no es una auténtica monada. Me parece súper bonita. Y también cogí... aquí cogí, la verdad es que cogí varias. Luego cogí esta con el fondo rosa, pero me pareció también una auténtica cucada. Que mirad. Son como complementos de ropa de casa. Mirad. Tiene vestido, así vestidos años 60 y 70. Tiene vestidos, mirad, ropa interior, zapatos, más sandalias, blusas... Bueno, no me digáis. Este perrito y este que es un yorsai es que... es que son una monería. Mirad. El teléfono, no sé, me parece... me parece... me parece preciosa. Y si os paráis a mirarla bien, es que tiene un montonazo de detalles. Blusas de estas que se atan por delante, botes de estos de perfume, cajitas de regalos, perchas, lámparas... Bueno, es que es... cuanto más lo veo, más me gusta. Esta es otra que cogí. Luego me cogí esta. Esta es muy sencilla. Es un bichí de cuadrito entre azul y malva. Y la cogí porque aquí, en esta tela, quiero hacer el montaje de mi proyecto de la hortensia. Y de la que... el que hace... el que va de pareja con la hortensia. Que yo lo llamo el de la lavanda, aunque no es lavanda, pero yo lo llamo así. Y, bueno, había pensado que en este bichí creo que pueden quedar muy, muy bonitos los proyectos montados. Cuando... primero tengo que acabar de bordarlos. Cuando los borde y los monte ya os enseño. Pero creo que va a quedar muy mono. Había pensado así ponerle alguna puntillita así. Bueno, pues hacerlo así un poco más romántico. Bueno, ya os diré a ver si me sale lo que yo tengo pensado. Luego cogí esta con motivos de costura. Mirad. Me parece también muy bonita. Es muy... con motivos de costura, pero muy vintage. Porque mirad aquí la señora. Bueno, también trae, como no, nuestras madejas de hilo. Los huesitos de enrollar. Botones. Un costurero. Mirad. El enhebrador. Es que no le falta detalle. Es que no le falta detalle. Me parece el maniquí. Bueno, no le falta detalle. Es que es súper, súper original y súper bonita. O por lo menos eso creo yo. Luego también cogí esta. Que son de sellos. Y bueno, pues mirad. Son sellos y son... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, sellos y matas. Sellos postales. Mirad, 50 céntimos. Me pareció también que era muy bonita. Esta creo que la había con otro fondo. Pero bueno, me gustaba así porque así resaltaban más los sellos. Cogí también esta. Esta la cogí por mi hijo Javier. Porque en cuanto la vio le encantó. Y yo en cuanto también la vi me recordó a mi infancia. Sobre todo por estos helados. Porque madre mía la cantidad... Bueno, por estos y por estos. La cantidad de estos helados que yo habré comido cuando era pequeña. Y a Javier le encantó. Digo, bueno, pues como la eligió él. Digo, pues de esta también me voy a llevar medio metro. Porque ya casi que ya habíamos acabado. Y me dice, ¿y no te llevas la de los helados? Digo, sí, sí me la llevo. Y bueno, pues cogí la de los helados. Y por último, cogí esta que me pareció súper, súper original. Y bueno, pues yo la llamo la tela de los camaceos. Y es que me parece tan bonita y tan original. Y tan, tan, tan colorida. Que bueno, en cuanto la vi dije, de estas sí que me tengo que coger un trocito para hacerme alguna bolsita de proyectos. Ya sabéis que yo me muevo mis bolsas de proyectos. Normalmente suele estar relacionada en algo. O yo le suelo buscar una relación de la bolsa con el proyecto que voy a meter en esa bolsa. Así siempre sé el proyecto que hay en esa bolsa viendo la tela con la que está hecha. Y bueno, hasta aquí son las telas que he comprado durante mis vacaciones. Y luego, bueno, pues fui a Madrid. Y en Madrid, bueno, ya sabéis que hay muchísimas tiendas. Y yendo a... En una calle en la que está paredes... Bueno, es una calle solo en la que hay un montón de tiendas de telas, de telas de costura. Y bueno, pues allí hay una tienda que es muy parecida al tíger que se llama Alejo. Y en esa tienda, como no, no me pude resistir y compré bolígrafos. Mirad, y estos son los bolígrafos que cogí allí. Y mirad, cogí este y este. Ambos son de piñas y también son metálicos. Son al estilo de los que cogí en primar, que ya sé que escriben fenomenal. Y luego me cogí este de... Con este pedazo de piedra, pero me pareció precioso. Y en blanco más, en blanco blanco no tengo ninguno. Y junto con ese, pues cogí estos que no son bolígrafos. Mirad, no sé si lo veis ahí. Son portaminas, pero son portaminas, no la portamina finita, sino una portamina que es gordita, que es como, escribe de grosor como un lápiz normal. Y bueno, y vosotras diréis, ¿y para qué quieres esto? Bueno, pues sí. Porque hay gráficos, sobre todo de la marca Luca, Leti, Merezca, o los que nosotras mismas imprimimos. Si están en blanco y negro, me he dado cuenta que prefiero tachar con lápiz a casi que con un florecente. Y entonces, bueno, me cogí estos porque en el chino de mi barrio, el otro día, me compré este. ¿Qué veis que son gorditas las minas? Bueno, pues viene este y encima viene con minas negras y con minas de colores del mismo grosor. Y yo digo, pues qué bien me viene, porque también puedo tapar con algún color que me guste, rojo, azul, amarillo, según me vaya, me convenga a mí. Y la verdad que no me costó caro mirar todo esto por 2,50. ¿Qué más cogí? Bueno, pues mirad, también me cogí, estando por el centro de Madrid. Hay una tienda enorme que la han puesto nueva de tiguer. Y bueno, pues ahí ya sabéis que el tiguer tiene un montón de cosas de papelería. Y ahí me cogí esta libreta que me encantó. Mirad, además me gustan así, que lleve la gomita. Y bueno, pues por dentro es... Las hojas son así como un color vainilla. Y bueno, también tiene su separador. Y aquí tiene un, mirad, ¿veis? Un bolsillito por si tenemos que guardar algún papel extra. Y la verdad que yo tengo, la que tengo ahora en uso es parecida, quizás un pelín más grande. Y como me va tan bien, tan bien, tan bien. Y vi esta, digo, pues me la voy a llevar. Y creo que me costó 3 euros. No lo vi, no lo vi caro. Y luego ahí, bueno, pues compré más bolígrafos. Mirad, este que trae ahí como unos brillantitos. Luego cogí este, que no tengo ninguno en verde, con esa bolita que parece un caramelo. Cogí este también de los brillantitos en verde. Es como un verde agua, también muy bonito. Y luego cogí otro de, como yo digo, del pedrusco. El pedrusco azul, esta de la piedra, me parece, mirad, que está así como atornasolado. De este tengo uno exactamente igual en rosa. Y bueno, como rojo no tenía, pues digo, pues también me lo cojo. Y luego cogí este, que es como de escamas, pero es que es curiosísimo al tacto. Es un azul así turquesa con dorado. Este va así. Y es que es como un tacto como si fuera de piel. Y la verdad que me gustó. Y este último, azul también normal. Y también va así, se abren así. Y estos son los que me cogí en el tigre. Y luego otra cosa que me cogí y que la vi para mí muy práctica. Mirad. Es esta tabla. Que ya lo veis aquí. Es para hacer yoga. Y veis, veis las chicas. Se las utilizan así para apoyarse. Y bueno, tiene una inclinación. Mirad. ¿Veis? Tiene así una inclinación. Y cuando la vi, digo, ya está. Digo, esto me viene súper bien para hacer un organizador de agujas. Además, yo creo que aquí el organizador de agujas lo haría. Como en el vídeo que tenéis, como preparar un jeven con materiales de reciclar. Bueno, pues cuando yo pongo las tiritas de cada uno de los materiales, de cada uno de los símbolos o del número de hilos que traen ese gráfico. En lugar de ponerlo en esa especie de espuma dura, dura y compacta que enseño que es de color azul y que es muy difícil de encontrar. Pues cuando vi esto, digo, creo que se puede utilizar igual. Y efectivamente, las agujas se pinchan muy, muy bien. Y yo creo que incluso aquí nos pueden coger un organizador de agujas para varios proyectos. Yo, en cuanto me surja algún proyecto en el que tenga que hacer organizador de agujas, lo voy a utilizar. Además, estoy deseando utilizarlo porque al tener la inclinación, siempre lo vamos a tener mirando hacia nosotras. Porque hacia nosotras que no es como si lo tuviéramos, como si lo tuviéramos recto. Si lo tuviéramos recto, bueno, se vería, pero no tan bien como con esta inclinación. Y me gustó, la verdad es que me gustó mucho. No descarto aquí en Cáceres. También hay un tigre. Y bueno, pues no descarto comprarme alguno más. Además, no me resultó caro. Son 5 euros. Y la verdad que creo que... A ver, yo ese sistema de organización de agujas me gusta mucho. Así es que creo que... Bueno, pues eso. Que iré a ver si aquí en Cáceres lo tienen. Que supongo que sí. Y bueno, pues hasta aquí llega mi vídeo de complitas veraniegas. Espero que os haya gustado. Que hayáis podido coger alguna idea. Que hayáis estado un ratito entretenidas. Que bordéis mucho, 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 mucho. Espero veros en mi próximo vídeo. Y sobre todo, y lo más importante, haced lo que os haga más felices. Adiós. Adiós.